Muy sonriente, Rosario Ponce salió de los ambientes de la Dirección Regional de Agricultura de Yacucho. En esta institución, la recién degradada en Ingeniería Forestal fue contratada para elaborar en el área de Catastro Rural. Cuéntanos. Por favor, si salió del trabajo. ¿Está trabajando por acá? El funcionario de la Dirección Regional de Agricultura confirmó la contratación de Rosario Ponce. Está ahí, este, prácticamente ahorita recién está iniciando, prácticamente está volando tiempo. Consultada sobre la decisión de la Fiscalía de no presentar acusación en su contra por la muerte de su expareja Ciro Castillo, la joven decidió no declarar y luego de salir de su centro de labores, ella abordó este auto. Hace unos días celebraba su graduación y ahora sonríe por nuevo trabajo en Ayacucho.